Señor, toma mi vida nueva, antes de que la espera, desgaste años en mí. ¿Llaman a vivir la cuaresma con misericordia? Toda la dinámica de la cuaresma, de la Pascua, todo este año, está llenado de la misericordia de Dios. El Papa nos invita a vivir este año de la misericordia y encuentra su plenitud en este tiempo cuaresma Pascua. O sea, es Dios Padre el que nos quiere, es Dios Padre el que nos ama, es la ternura, el amor especial que Dios tiene por nosotros. Religiosos señalan que este debe ser un periodo de reflexión y preparación espiritual. La cuaresma nos invita a participar un poco del sacrificio de Jesús, de compartir la cruz, de morir con Él para resucitar con Él. Es un camino de penitencia, es un camino de sacrificio y todos, ¿verdad?, cristianos, católicos, desde la ceniza, pues estamos en esta dinámica, ¿verdad?, de morir poquito a poquito, llegar con Jesús al Calvario, morir con Él, pero resucitar también a personas nuevas. Indicaron que este tiempo arrancó el miércoles de ceniza y tiene su momento más importante en la crucifixión y resurrección de Jesús. Además, señalaron que es necesario hacer sacrificios y tener momentos de oración. Pues básicamente la iglesia nos pide que practiquemos lo que es el ayuno, lo que es la limosna y la oración. En cuanto al ayuno podemos decir que se trata de sufrir un poquitito, ¿no?, de pasar hambre, de hacer sacrificios, no solo de comida, sino en cuanto también al cuerpo, nuestras cosas, sacrificarnos un poquitito. A punto de revivirse los momentos que llevaron a la pasión de Cristo, la iglesia católica llama a los yucatecos a prepararse en cuerpo y espíritu para esto.